Mas de mas ojo Música ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Que brazo! ¡Espetacular! ¡Espectacular! ¡Espectacular, tirango! Gracias, Hapos. Es que no acabo de entender muy bien lo que acabo de ocurrir la verdad, en plan este hombre me acaba de hacer un pasaco hacia atrás de ahí para que marque el propio, que lo que pasa es que hay mucha gracia la verdad, empezamos bien, pues nada para que tirarte es que me cago en mi puta madre, take the shot, take the shot, take the shot, ahora me haré cuantos suscriptores somos la verdad, ay no me llevado dos, que falso, vamos, no me lo creo tú, como una gota, vale le ha fallado, hay hueca, me ha fallado, me han hecho pinch, como una gota de sopa bajo tú, espectacular, la verdad es que todas las que he jugado contra Samu, con Aldan, las he perdido la verdad, las cosas como son, a ver si es que yo no puedo jugar, dos para uno otra vez, me falta que espame en mi canal, Daniela Torpío, pues no, tengo que ir, no me he catado, estaba mirando el chat, no hay una mente grande, pero hecho, voy a jugar con el dolor, te voy a quedar matando, **** que pesado,onymus, dejo de matarme, bastante por lo que tengo, joder, boom, qué pesado, querí, Allah está, ya no hay nada, man, así, como vi, Es medio open, pero... Sí, la verdad es que nos han metido 5 goldes bastante curiosos. Pero bueno. The comeback. Eso debería haber sido gold porque era puto open, pero bueno. Que pesado el boom intentando me matar, tío. Esto debería ser más o menos tiro libre porque este... A ver, pues si hace esa puta mierda. Era muy obvio. No hay nada petar. Bueno. No da tiempo. Saca de comeback. A ver, yo debería haber sido gold. Otro darguero, ¿en serio? Ah, dios mío. Muy bien, bro. Me he metido una acuelleja. Me he metido una acuelleja. Me he metido Kisaitu. Me ha matado. Ah, mi nariz. Qué buena. Es gold, ¿no? ¿Veis? Los 20 años. Van a ir a petar. No sé. Que os ha ido a España. Ok. Oye, tío. Ese toque. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué goldazo! ¡Espetacudar! ¡Espetacudar! Espetacudar, tiraco. Espetacudar. No, no, no me lo creo Mío, tú Ocha, me hacha fake Open Y remontado Espectacular, espectacular, la verdad Espectacular no tienen push ninguno de los dos me venia a petar otra vez el puto boomquik que pesao te mato yo pues no se como me he matao que miedo me voy a matar otra vez ay que has ido a mato lo voy a matar espectacular no me ha parecido el gusto vale deberíamos estar gucci ay bueno se viene tremenda venta madre mia me van a follar creo yo mejor no párate va por favor quizá no me sirve está ahí bueno me lo cargo pero tírate deja de ser un cagado por favor ahí está ok ¿se hay? no era me la tía tío me la había follado pero me han matado no me logra no me logra no me logra no me logra a ver a ver yo no tengo boost acabas de llegar tú grody ¿tú dónde vas bro? es que no tengo boost pero por favor tírate tú no te vayas para delante equipo como me he estirado como me he estirado tío la verdad es que no sé qué coño ha hecho tío voy a petar y el tío lo ha dejado pero porque no ha ido recto quiero ver la repe la verdad si se jugó la predi pues puede que se ha jugado me voy a agarrar la repe para ver qué coño ha hecho se ha jugado la predi se ha jugado la predi chavos no rayes al siguiente activamos sí sí o sí esto tiene pinta de gol efectivamente gol no esperaba que hice eso chicos con extra no estaría a ver de un gol seguro a que nos marquen dos goles a que ha sido debido la verdad ah que mal tiro vibreo pues no oh my god que persona más mala Grody bro de verdad tío que desbalanceado partido tío VK y X3 en mi equipo es Grody tú un pokémon Grody por favor oh my god oh my god boost boost perfecto a mí me iba a boost me va a venir a petar a mí vale open no Grody perfecto no va a petar ahora que tiene que ir a petar no va a petar estoy flipando tío con este pavo parece que estoy haciendo win trade tío hostias cuidado con las ruedas open tío tío va a jugar está jugando con el muñón este pavo a mí no me engañas ya me da por boost todo coge boost basta si no la meto yo espero de verdad que estoy de ahí para rematar iba a gozo mío pero bueno me sirve me sirve me sirve me sirve me va a hacer un paradón curioso y yo marco lo compenso bueno mal que no la has tocado porque yo creo que la parabas bueno ahí está don paradón yo marco open corran corran ah la he hecho muy bien el hueco aguantado a mí salgo este de extrato chas bueno tiene tiempo no debería tener boost de 2k ¿no? oh my god no mal oye tío vaya tiro de mierda he pegado al segundo brody brody espectacular menos mal brody no me lo creo tío menos mal he ganado espectacular 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 para no porque lo